...del pedido de reconsideración de la votación, señor secretario. Con su autorización, señor presidente, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Combs Córdoba. Por favor, señores y señores asambleístas, registra su participación en las curules electrónicas, desistela una novedad, informar a la secretaría o a los equipos técnicos asignados. Gracias. Gracias. Señor presidente, me permito informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Combs Córdoba. Señor y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 119 votos negativos, cero afirmativos, cero blancos, cero abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Combs Córdoba. Señores asambleístas, décima ley, otra vez.